Como persona a la que le gustan los temas de filosofía y de teología, este servidor de ustedes muchas veces trata de seguirle la pista a una cuestión sumamente interesante y es esta. ¿Cómo las distintas personas y las distintas culturas se plantean los problemas más profundos de la existencia humana? Nosotros sabemos que un profesor de filosofía en su salón de clase va a enunciar preguntas sumamente profundas y muy bien redactadas. Pensemos en la pregunta ¿Cuál es el sentido último de la vida humana? Esa es una pregunta como para un salón de clase. Pero hay muchas personas a las que no les gustan las clases de filosofía. Hay muchas personas que si se encuentran con una frase de esa clase, simplemente dirían eso es asunto para que lo discutan los desocupados, yo tengo que hacer otras cosas. Pero incluso las personas que desprecian las preguntas, llamémoslo así, profundas, son personas que también se hacen esa clase de preguntas, porque es que esas preguntas nos persigan a nosotros más que nosotros buscarlas a ellas. Mira por ejemplo esto, esa pregunta sobre ¿Cuál es el sentido último de la vida humana? Así enunciada es parte de una conferencia de filosofía, por ejemplo. Pero pensemos en el caso de un hombre que cultiva su campo, tiene unos ganados, tiene una familia, y se da cuenta que toda la prosperidad y todo el dinero que logró sirvió para mal educar a sus hijos. Es decir, los hijos se acostumbraron a crecer en un ambiente de abundancia y en un ambiente de desperdicio. De modo que los hijos ya no tuvieron las características de laboriosidad y de dominio de sí mismos, sino que más bien se volvieron unos cómodos, unos viciosos. En algunos países decimos, hijos de papi. Y este hombre, el que trabajó tan duro, cuando va llegando a sus últimos años de vida, tal vez 70, 80 años de vida, se pone a pensar todo ese dinero que tiene, pero al mismo tiempo toda esa tristeza que tiene, porque los hijos no supieron ni siquiera hacer buenos hogares, todos los hijos mal casados, separados, el uno alcohólico, el otro en una clínica de recuperación por drogas, el otro se perdió con una plata, nunca se supo más de él. Y entonces, este hombre, desengañado, se pregunta, oiga, ¿yo para qué me esforcé tanto? Él no está en un salón de filosofía, pero se está haciendo una pregunta digna de un buen libro de filosofía. O sea que esas preguntas sí nos buscan a nosotros. Muchas personas no se inscribirían, tal vez, quizás deberían hacerlo, pero no se inscribirían en una carrera de filosofía o de teología, pero esas mismas personas se hacen preguntas muy serias, o por lo menos se plantean cosas interesantes cuando van a un cine. Muchas películas de cine presentan dramas que son profundamente existenciales. Esas películas que hablan del final de la humanidad o de un gran cataclismo, nos obligan a hacernos preguntas, nos obligan a preguntarnos, ¿yo qué haría en esas circunstancias? ¿Qué significa la vida? ¿Quiénes son verdaderos amigos? Esas preguntas surgen de la filosofía. Es algo parecido a lo que acontece con un libro como Tobías. El planteamiento, podríamos decir, el despliegue literario, el marco literario en el que se presenta el libro de Tobías, sirve para hacer esa clase de preguntas. ¿Qué pasa si yo intento ser bueno y me suceden cosas malas? ¿Qué sentido tiene mi esfuerzo por ser bueno si me pasan tantas cosas difíciles? Eso lo plantea Tobías no como un tratado de filosofía, sino como una narración que es deliciosa de leer, que es muy provechosa. Si tienes una Biblia en tu casa, toma ese texto bendito, busca el libro de Tobías y descubre cómo hay preguntas muy profundas que se pueden plantear a través de una narración que parece tan sencilla.